Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de ofertas y empezamos con Bundle Stars y tenemos por aquí Born to Race to Bundle, bueno eso vale, por 1,49€ que nos ofrecen, pues todos estos juegos que vamos a pasar a nombrar Blaze Rush, R-Factor, Juegazo, Death Rally Classic, Stuntmania Reloaded, Jet Racing Extreme, Riptide GP2, Super Toy Cars, Walkie Wheels, RC Mini Racers y In Momentum, bueno pues todos ellos por tan solo 1,49€ y todos para Steam, vale con lo cual bueno pues esta oferta dura, ojito, 17 horas, en 17 horas esta oferta finalizará, seguimos con Bundle Stars y tenemos RPG Heroes Bundle, en el que por tan solo 3€ con 27€ pues también dispondremos de un pack de juegos para Steam como son Blades of Time, Limited Edition, Beat Dungeon 2, Other Lords 1 and 2, Wizardry 8, Rune Classic, Fate Undiscovered Realms, Realms of Arcania y Realms of Arcania, Blade of Destiny que debe ser un DLC, bueno pues ahí lo tenemos vale, esta oferta cuando finaliza, pues no viene fecha fin, de hecho esta me suena que yo esta yo creo que la debe esta debe ser una de las que son fijas yo creo porque yo esta me suena que ya la hemos publicado en el canal alguna vez seguimos en Bundle Stars Hidden Gyms 2 Bundle con 3 tiers, vale, tier 1, tier 2, tier 3, ya sabéis como va que pagáis el tier 1 os lleváis estos juegos, que pagáis el tier 2 pues os lleváis el tier 1 más los juegos del tier 2, que pagáis el tier 3, pues os los lleváis todos vale, que juegos vienen, pues en el tier 1 por tan solo 0.99, Stax TNT Notium y Fractal Make Blooms Not War por 2.49 además de lo anterior Our Love Will Grow, este juego le vamos a ver muy prontito al canal muy entretenido Militia, Strato, Fussball World Tour y The Dwarf Rune Run, mejor dicho y con el tier 3 además de llevaros todo lo anterior os llevaríais Square Brawl y Pixel Galaxy bueno, pues todos ellos como digo para Steam y con los 3 tiers, vale escogéis aquí el tier que queréis y ya está Add to Cart y a comprarlo y punto, vale la oferta finalizaría en 11 días nos vamos ya ahora a Groupes y tenemos por aquí un Bundle para reservar Remute X vale, son 9 juegos por 1 dólar con 25 no está ni garantizado que sean para Steam no digo que no lo sea puede ser, pero no viene con lo cual es probable que haya juegos que no sean para Steam o bien que estén en Greenlight o bien que sean para Xio o para Uplay es que Origin es que sinceramente no lo sé, vale entonces yo normalmente los de reserva suelen ser los Build a Be Mine y los Build a Greenlight estos otros normalmente así no los suelo yo reservar pero la verdad se ha dicho 9 juegos 1 dólar 25 pues hombre tampoco es mucha la pérdida, vale daríamos aquí a reservar y ya está en 19 horas que es cuando se finaliza se desbloquean los juegos pero ya si les queremos tendremos que pagar más dinero vale por conseguirlos nos vamos hasta Indiegala y tenemos un Bundle que es The Rocking Anime Bundle durante 10 días a precio reducido tenemos por aquí pues por un dólar Hitogata Hitogata Japa o The Adra Empty por 2.49 además de lo anterior pues tendríamos Suguri Acceleration of Suguri X Edition HD y además Bunny Must Die Chelsea bueno es que bueno Joder Gundemonio no sé qué y bueno estos nombres yo es que de estas cosas no paso olímpicamente vale pero bueno ahí lo tenéis vale habrá gente tiene gente seguidora que normalmente que les gusta el tema anime pues aquí lo tenéis vale como digo por un dólar el primer tier y por 2.49 os llevaríais el lote completo vale todos ellos para Steam seguimos en Indiegala durante 19 días ojo con este Bundle Takeoff Mega Bundle este Bundle ayer estaba un poquito más barato vale el tier 2 lo que pasa es que no me dio tiempo a subirlo bueno pues el tier 1 por un dólar Age of Steel Recharge Endor Light y Into the Void vale por un dólar y ahora viene aquí el plato fuerte por 4.49 Red Faction Guerrilla un juego muy entretenido Darksiders una maravilla de juego Alien Rage Unlimited entretenido Sanctuary RPG este subí creo recordar yo no sé si lo subí al final del canal o me quedé con la cuestión de que quería subirlo y al final no lo subí en cualquier caso este es un juegazo Sanctuary RPG echando un vistazo es un juegazo eso sí olvidaros de los gráficos Snipper Ghost Warrior 2 este es una mierda pero bueno ojo con este Citizen Motion 2 Collection ojo con este o sea por 4.49 además de conseguir estos dos juegos el poder conseguir el Citizen Motion 2 con todos los DLCs esto sí que es una ganga esto no se ve así habitualmente ¿vale? si os gustan los juegos de gestión tipo SimCity Transporticon y cosas de estas este juego os puede llegar a gustar ¿vale? es uno de los juegos que tengo pendientes para subir al canal Death Goat también vendría y también vendría Knights of Pen and Paper más uno que es un juego bastante entretenido RPG todos ellos para Steam yo sinceramente estos dos ya valen este dinero este solo este ya vale este dinero este hombre este no este puede valer este es un muy buen juego pero no pagaría por él más de uno o dos euros pero es un muy buen juego ¿eh? este pues es el típico que por un eurito se compra muy bien muy buen juego también o sea os quiero decir muy buen bundle como digo este ¿vale? a 4.49 seguimos adelante y nos vamos hasta Humble Bundle y tendríamos Humble Weekly Bundle Full Motion Video bueno pues eso tenemos también aquí dos tiers ¿vale? el primer tier que es que pagas un dólar y que te llevas pues aquí lo tenemos Missing and Interactive Thriller Episodio 1 ¿vale? para Steam todos ellos son para Steam 7th West 11th Hour Pack bueno pues eso Tex Murphy Complete Pack y Tesla Effect como digo los 4 los llevaríais por tan solo un dólar si pagamos 5 dólares además de llevarnos lo anterior pues nos llevaríamos Roundabout y Her Story y a mi no me llama en absoluto nada este bundle pero bueno hay gente que lo está comprando eso significa que bueno no serán tan malos los juegos me imagino ¿vale? la oferta finaliza en 6 días nos vamos a esta Indie Game Stand una oferta que durará esto ha cambiado esto un poquillo ¿no? ha cambiado el formato pero bueno cada 4 días ¿vale? cada 4 días Indie Game Stand saca una oferta de un juego a precio rebajado esta vez le toca a Spiritsoft Sanadu por un dólar tendríamos este juego para Steam os aseguro que tiene buena nota porque le he echado un vistazo ¿eh? podéis echarle un vistazo en Steam no sé si tiene el precio en Steam de 9 euros no lo sé y si pagáis la media os llevaréis la banda sonora y Wallpapers y la media ahora mismo está en 1.68 ¿vale? la oferta termina en 103 horas nos vamos a esta Daily Indie Game Sirius Online por 0.99 conseguiremos este juego pero es que si pagamos en vez de 0.99 pagamos 1.02 conseguiremos dos juegos en vez de uno ¿vale? los dos para activar en Steam o sea uno para nosotros y otro pues para un amigo por ejemplo con lo cual pues sale tirado de precio este juego y está muy bien valorado también en Steam un juego Early Access bueno echad un vistazo que igual os puede gustar y luego para mí este que le voy a comprar ya hoy sin falta en cuanto termine este vídeo Evil Genius un juego que bueno en su momento le metí un porronazo de horas claro ya hace un montón de años pues 10 años o yo que sé hace un porrón de años Evil Genius un juego bueno fijaos los votos que tienen yo no sé si lo conocéis todos o hay gente que igual no lo conozca uy pues eso votos extremadamente positivos un juego mira del 2004 un juego que gente con 30 horas con 40 horas vale votando positivo con 38 con 77 horas una maravilla vale entonces en su momento quise comprarlo en Goj alguna vez fijaos en Goj ha llegado a estar pero eso sí en noviembre de 2014 no ha vuelto a estar así a este precio estuvo a 1.99 pero sinceramente yo por 2.49 que es como está ahora mismo Evil Genius creo que lo vale pero vamos pero sí o sí vale entonces nada este es el vídeo de ofertas de hoy que espero haya sido de vuestro interés y os haya y os pueda resultar útil muchas gracias a todos ya sabéis que para apoyar este tipo de vídeos no hay nada mejor que comentar que compartir y que por supuesto darle al dedito hacia arriba dicho esto nos veremos sin falta en los siguientes vídeos hasta luego a todos